Vean mi raza, vean mi raza, venimos aquí al tiendón Vean Estatitas Vean la fonda Este Que pues ahí hay cuatro Y vean, de esta serie Pues esta es la que ya no está Están todos, pero esta ya no está Nada más hay esa caja Y Pues es lo que hay mi raza, vean Aquí En este botadero Y aquí Aquí se aventaron la serie, ven El que la sacó Aquí aventó la serie Y se llevó las cuatro De las dos cajas que venían Y pues Vean aquí otro Y aquí revolvió todo mi raza Pero pues ya no voy a A moverle porque Ya, vean aquí Por encima Un Datsun Vean El Camaro Que es el ID De esa caja Vean Otro Datsun Vean El Porsche Que es el Super Que esos Esos dos Para mi ver Este es el más cotizado Del 2021 Y este Y este Y esos Son los Más Chingones Vean mi raza Esto es lo que hay Vean El Mazda Y por aquí había visto El Supra Vean El Supra mi raza Y Vean Eso es lo que está aquí Por encima Mi raza Vean Tengo aquí otro Otro Camaro Lo vamos a dejar aquí Colgadito Para que Vean que Que este Pues que Alguien ya Cuando voy aquí O si alguien quiere Esculpar Buscando un Super O algo Puede ser porque Va a encontrar Otras piezas Pero eso ya no ve Así es de que Pues Ahorita nos vemos Mi raza Vean Ahorita nos vemos En otro lugar Mi raza A ver Que nos encontramos Allá Vean Mi raza Hace Días Fui a una tienda Y me encontré Un display Donde me encontré Un Super Y vean Mi raza Aquí está Otro display Vean Vean Otro display Ahí Aquí está Otro display Vean Así es de que Vamos a ver Que es lo que Tiene Ojalá no sea Las La caja A Que sea Otra Otras cajas Bueno mi gente Deje Checo A ver que Y ahorita Les enseño Salen Vean mi gente Vean mi gente Hoy nos encontramos La caja D Y ya abrí Estas dos cajas Y no me salió Nada Abrí esta Tampoco me salió Nada Y vean Mi raza Vean aquí Mi raza Lo que me salió Vean Vean Nada más Que Super Sorte Mi raza Vean Bueno Deje Ahorita Se los enseño Mi raza Dejen Checo Dejen Sigo checando Vean A ver Que onda Vean mi raza La caja D Pero no me No me salió Ni un ID Mi raza Vean Todas las piezas Que Pues que vienen Y no me salió Mi raza Ninguna Y vean Aquí en el básico No me salió Nada En esta caja Déjenle Le doy vuelta Por acá Porque Dicen que a veces Vienen En la parte De abajo A ver si es cierto Más que La estoy Despespesando Por este lado Mi raza Vean Pues No viene Rastro Mi raza De ID Como ven No viene Rastro De ID Mi raza Y ahorita Se agarra Así Vean Y La meto Ahí Mi raza Bueno Mi raza Dejen Cierro Bien Y ahorita Les enseño Que me encontré Aquí en estos Cuando ustedes Lleguen A encontrar Una taja Así que es un display Y chequenlo Y pues Ya los Ya los Guardé Mi raza Y Este Este Algo Que les voy a Compartir Un tip Un tip O unos tips De cacería Es de que Cuando Ustedes Para el que Guste agarrar Este tip Hay que Compartir Cuando Ustedes Vayan A alguna Tienda Y vean Que pusieron Cajas O que Hay piezas De una En walmart Target Kroger Donde sea Vayan A otra Tienda Y si no van Ese mismo Día Vayan Al siguiente Día Porque Se suelta Porraquitas Tirando Como cuando Llegan A walmart Llega Todas las Que están Cercas Y si no Llega Ese día Puede ser Que en una Ya las pusieron Y este Y en otra Las van a poner El siguiente Día Y vean Mi raza Vine aquí Y vine Y cheque Aquí Y no había Nada Y luego Me vine aquí A checar Aquí Vean Y vean Nada más Todo lo que hay Aquí ya De darbys Vean nada más Todas las que hay Vean nada más Que Hay Hay gente Que viene Y hace Y hace Un desmadre Yo siempre Siempre Les he dicho Eso Que En mis videos Que cuando vayan A cacería No hagan su desmadre Si no Encuentran Lo que buscan Yo por decir Cuando voy Y si me toca Abrir una caja O no me toca Abrir Y si no encuentro Algo que me guste O que esté buscando Vuelvo a cerrar La caja Igual Igual Aquí Vuelvo a poner Las piezas Igual Porque Cuando Para otra vez Que vengan Si algún Trabajador Ve lo que El desmadre Que hacen Entonces Este Si ve Que deja Un desmadre Para otra vez No lo deja Que esculque O que cheques Y en cambio Si ve Que tú Acomodas Buscas Lo que estás buscando Y no encuentras Nada Y así Dejas todo Para otra vez Este Te da chanza Porque Sabe Que no haces Desmadre Vea mi raza Vea lo que Me encontré Este Super Que es La caja D Y veanlo Ahí Ahora me encontré Este Ya ven Que Hace poco Me encontré Un La caja A Un super También Junto con Dos ID Porque vean Andan tirando Esta caja La mayoría De lugares Andan tirando Esas cajas La caja A Y pues Esto es lo que hay Mi raza Aquí vean Este Y vean Este Y pues Como les digo Así 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 tiene que hacer Mi raza Y bueno Pues ya 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 este Ya me voy Mi raza Vean Lo que chingón Está este La neta Compa Está De Re chupete Y bueno Y bueno Mi raza Pues ya Nada más Toca Ir a pagarlo A 99 Centavos Y pues Este Meterlo A la colección Para que Pues Ahí se Mantenga Ponerle Un protector Y ponerlo En la colección Bueno O no sea Al rato Voy a empezar A hacer videos Mi raza Suscríbase al canal Ya poco Ya mero Llegamos a la meta Donde voy a empezar A hacer sorteos Mi raza Voy a regalar Supers De los que tengo Repetidos ID Autos exclusivos De Kroger De Target De Walmart Exclusivo Les voy a regalar Mi raza Bueno mi raza Nos vemos Hasta la próxima Con este Chuletón Adiós